Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como verán ustedes, normalmente siempre estamos acompañados aquí en Onda Barricada. Está Leo y está Diego, está Diego y está Leo. Estamos dos personas, pero en este caso hemos venido aquí a Jaén. Como ven ustedes aquí detrás, a unos juzgados. ¿Por qué? Porque Leo ha tenido que acudir a los juzgados para defender sus derechos, los derechos de una persona que sencillamente hace una labor sindical que al parecer ha molestado a la empresa. ¿Qué labor es esa? Defender a los trabajadores frente a un ERE que a todas luces era completamente nefasto para los trabajadores, los compañeros y compañeras. Por eso estamos aquí Redonda Barricada porque este ejemplo nos sirve para ver cómo diariamente se atenta contra los derechos de los trabajadores. Por eso hoy estamos aquí, Jaén, a la espera del juicio y vamos a escuchar un poquito más de todo lo que pasa aquí porque entendemos que es muy, pero que muy interesante. Soy una compañera de Leo y estamos aquí para apoyarla porque ella simplemente lo único que ha hecho ha sido defender los derechos de sus compañeros, simplemente. Y aquí estamos para ir. Hoy me habría apetecido decir eso de buenos días, buenas tardes y buenas noches, como siempre con mi compañera Leo, porque claro, estamos acostumbrados a hacer un tándem entrevistando, pero en este caso me toca a mí decir ese buenos días, buenas tardes y buenas noches, como he hecho hace hace un momentillo. Y bueno, me toca la desgraciada tarea de venir aquí a hablar con Leo como afectada de lo que estamos tocando. Cuando nosotros denunciamos el ERE, que se hizo en Digitex, que lo firmaron pues Comisiones, UGT, USO y algún sindicato más, nosotros nos firmamos ese ERE porque no estábamos de acuerdo, no había causa ni económica, ni productiva, ni ningún tipo de causa de las que ponía la empresa. Bueno, no es nuevo, que las empresas estén siempre de la mano de estos sindicatos de alfombra roja, de estos sindicatos pastistas que les facilitan quitar el derecho a los trabajadores y trabajadoras, eso no es extraño. Por eso tampoco nos extraña mucho que el hecho de que hayamos impugnado judicialmente el ERE y de que estemos exigiendo pues el cumplimiento del convenio colectivo y de las normas laborales básicas para toda la plantilla, pues que la empresa nos considere ahí como que somos unos revolucionarios, puesto que el resto de representación sindical está totalmente adormecida y plácidamente en brazos de la patronal. Exactamente. En este caso, bueno, decían que era un ERE de voluntario y que estábamos poniéndola la plantilla en contra, pero nosotros realmente lo que estábamos defendiendo era la legalidad y protegiendo al resto de agentes y de comerciales que estaban en la empresa porque a la firma de este ERE podían venir detrás otros más que tampoco tenían causa justificada como se ha demostrado, que es que no realmente era un ERE. La segunda estrategia de la empresa, cuando se ha declarado que no era un ERE, es que está haciendo reducciones de jornadas en muchas plataformas. Desde luego, no vamos a permitir que ninguna empresa perrillera venga a coartar la libertad sindical ni a intentar acallar a quienes están defendiendo los intereses de los trabajadores, distanciándose claramente de lo que está haciendo el comité de empresa, con la firma de ERE o con los pastos individuales por detrás para que la gente salga de la empresa. Desde luego, Leo merece todo nuestro apoyo y merece todo nuestro respeto por la actividad sindical que están desarrollando en CONDATA DIGITES. En el ERE eran unas 350 personas. O sea, que hablamos de que hemos salvado 350 puestos de trabajo. ¿La empresa está en pérdidas quizás o algo? Nada, nada. Según el balance económico de la empresa, de hecho yo he asistido como delegada sindical a estas balances, se detecta que el ERE empezó a hacerse en junio prácticamente y en enero, pues la empresa tenía muchísimo más beneficio que después de hacer el ERE, porque es verdad que se fue mucha gente de forma voluntaria con las indemnizaciones. Algo que quiero matizar, las personas que se fueron, tú no te vas de una empresa después de 16, 17 años. Porque sí, tú sí te vas porque tienes que estar súper acosada, súper mal y no te sientes bien en tu trabajo. Si no, tú no pides la cuenta para irte con una indemnización que le correspondía el doble case a lo mejor, pero se van con una pizca de nada. Buenas, soy Manuel Medina del Plan Infoca y todo nuestro apoyo para Leo. Lo que están haciendo con ella no es de justicia. Fuerza, mucha fuerza y pelea por lo tuyo. Estamos contigo. En el sindicato de Boyullos de la habitación hemos querido estar aquí hoy para darle todo nuestro apoyo a nuestra compañera Leo por las represiones que está sufriendo por parte de la empresa y bueno, esto esperamos desde todo el sindicato de Boyullos y por supuesto desde toda la CGT que esto no se quede impune y que la empresa pague por todo lo que le están haciendo pasar a nuestra compañera. Nuestro apoyo a Leo. Una pregunta que te hago porque todo el mundo, no todo el mundo sabe a qué te dedicas, ¿no? Tu función es la de agente de telemarketing, ¿no? En concreto, ¿cuál es tu función? A ver, yo, según mi categoría y lo que yo estaba ejerciendo hasta antes que me pasara esto, yo dentro del telemarketing soy coordinadora. Dentro de la coordinación pues tú tienes un grupo de agentes en los que tú tienes que intentar que vayan mejorando los datos, entonces tienes que hacerle un seguimiento de tanto en, bueno, en este caso insatisfecho, bueno, en los datos que más o menos se requiere un objetivo. Y bueno, pues tienes que estar haciendo las reuniones para la mejora, para... Y ahora eso ha cambiado totalmente. O sea, voy comprobando todos los meses que no cobro incentivos. Cuando yo, cuando hablé con la empresa, me dijeron que lo único que habían cambiado las funciones, pero que los incentivos continuaban igual y lo único era un cambio de turno. No cobro incentivos, me cambia el turno, me informan de que me van a cambiar los turnos en vez de semanales o mensuales, pero el caso no se queda ahí. O sea, a mí me informa nada más que el cambio de turno, pero realmente lo que conllevaba también era un cambio de funciones. De tener un grupo de unas 15 personas, me quitan el contacto con el grupo, me quitan el grupo por completo y me ponen a auditar llamadas de cero, todos de insatisfechos, con la consecuencia de que yo tampoco podía dar el feedback a los agentes a los que se le ponía el cero. ¿Qué pasa? Que con eso, a ver, cuando te ponen una crítica en tu trabajo, lo normal es que la persona que ha valorado esa crítica, tanto el cliente que la ha valorado como tú, que después le ha auditado la llamada, pueda decirle a la gente, pues mira, la he hecho muy bien, pero bueno, el cero viene pronto. A ver, la empatía que tú puedes tener con esa gente no es la misma, a que si tú no le das esa cifra. ¿Qué pasa? Que con eso se desprestigia mi imagen. Se desprestigia mi imagen, de hecho, tengo un compañero, que también lo cambiaron como delegado sindical, hacer las mismas funciones que yo, con la diferencia de que él sí podía dar cifra y a mí no. Empiezo a comprobar también que trabajamos algún fin de semana que otro al mes, mi compañero sí tiene un fin de semana bien libre al mes y uno no, pero yo trabajo todos los fines de semana, o sea, todos los meses un fin de semana. Empiezo a comprobar que me meto en un grupo, nosotros estamos haciendo teletrabajo, en el que podríamos estar en contacto con los operadores para cualquier cosilla, lo que sea. Comprobo también que yo ya no tengo acceso a tener contacto con ningún operador, solo con gente de estructura. Sigo comprobando que tienen grupos de WhatsApp las estructuras, en las que yo tampoco estoy incluida. Y luego, aparte, las funciones que me dan, en principio, me vacían de contenido. Me dan para ocho horas auditar, pues, tres llamadas. Lo que pasa es que yo intenté ser proactiva y me buscaba otro tipo de funciones para poder completar mis ocho horas y que no vieran que por ser delegada sindical, pues, hacías otras cosas y que ya estaba todo el día en mi casa sin hacer nada. Desde la OAS, desde la Hermandad Obrera de Acción Católica, apoyamos a esta trabajadora porque nosotros defendemos el trabajo decente. Estamos en contra de la precariedad, estamos en contra del acoso, estamos a favor de que la persona adquiera su dignidad en el puesto de trabajo. Y ahora mismo a esta mujer no se le está reconociendo su dignidad de trabajadora. Y por eso venimos a apoyar a Leo. ¿Tú crees que este modo de actuar va encaminado a quitar a alguien molesto para la empresa? Sí, totalmente, vamos. Es que es una forma de desprestigiar tanto a la CGT como a mi persona. De hecho, me he sentido muchísimas veces, pues, aislada, deprimida, con ansiedad. Y es de pensar que todos los días ocurría una cosita poco a poco en la que yo iba viendo que el hecho de haberme metido en CGT había provocado todo esto que me está pasando, porque yo antes no tenía este tipo de problemas. Entonces, es un desprestigio total, tanto al sindicato como a mi persona. Hace un par de meses empiezan a darnos como más importancia a las funciones que hacíamos, pero yo sigo sin cobrar incentivos, sin estar en contacto con los operadores, sin tener, estar metida dentro, como socialmente, de la empresa. Es un sentimiento de aislamiento. Lo que te hacen, en definitiva, es algo que está penalizado, que es aislar. Es moving, en todas reglas, dejarte aislada. Algo que realmente es un atentado contra las personas. Eso es lo que no se puede consentir. Después de 18 años que lleva trabajando, la empresa ha actuado de mala fe. Y algún compañero ha actuado de mala fe. Y es injusto. Mira, me he sentido muy decepcionada y la mayor decepción me la he llevado cuando un miembro del comité de empresa de UGT, sabiendo que tuvimos incluso una reunión donde se habló de la situación, que estábamos padeciendo tanto mi compañero como yo, pero más alarmante la mía, porque se incidía mucho en que, en mi caso, era más particular, no tener contactos con los operadores. En ese acta que tenemos de empresa, ellas mismas están presentes y saben que era una injusticia y que no había manera de por qué coger el cambio de funciones, llega ahí y empieza a decir que es que yo no era una de las partes que estuve negociando el ERE activamente. Evidentemente, hay representantes del ERE, porque no se puede ir todo el mundo, y, por ejemplo, en Madrid hay más representantes de CGT y son coordinadores que no han tocado, evidentemente. En otras plataformas tampoco lo han tocado, pero no se ve el trasfondo de esa cuestión. Y es que ya mismo tenemos elecciones sindicales y no quiere que pase como el resto de las plataformas, y es que salga mayoría de nuevo CGT. Entonces, una forma de aislarme en mí y de verdad en contacto con los operadores es que si hablan mal de mí o dicen algo negativo, yo no me voy a poder defender. Y ella, sabiéndolo perfectamente, de hecho, es que costó un acta, que es que es increíble, se haya puesto como un poco de parte de la empresa. Buenas tardes, soy Ana. Yo estoy aquí para apoyar a Leo, porque creo que lo que ha hecho ha sido su trabajo y defender a los trabajadores, que es lo único de lo que se trata aquí. Por lo que estamos percibiendo en esas festificales, hay personas que provienen de otros sindicatos que han ido a favor de la empresa, miembros del comité, algo que no parece lo más lógico, ¿no? A mí me parece absolutamente dispratado que una representante de los trabajadores, que forma parte del comité de empresas y, además, miembro destacado del sindicato UGT, se preste a venir de testigo a favor de la empresa, que, además, con un discurso absolutamente guionizado por parte de la defensa de la empresa para testificar en su favor. Eso, verdaderamente, yo creo que es un fenómeno alarmante y que, desde luego, deja en muy mal lugar a los que se supone que son representantes de los trabajadores. ¿Esta representante de los trabajadores, de alguna manera, podría haberse negado a participar de esta comedia? Sí, porque ella, en este caso, no ha sido citada judicialmente, sino que ha sido propuesta por la empresa y ella ha venido de la mano de la empresa. De hecho, ni siquiera había sido propuesta con anterioridad y nos hemos enterado en este mismo acto de juicio que también iba a testificar. La empresa, además, ha puesto mucho hincapié en solicitar que fuera la quinta testigo de la empresa que testificara y, de hecho, aunque la jueza ha planteado en un momento dado que, si no era necesario, o prefería recortar el número de testigos, la defensa de la empresa ha protestado y ha manifestado expresamente que quería que declarase la miembro del comité de UGT. De hecho, ¿cuándo se ha visto un miembro del comité de empresa yendo a un juicio a declarar favoreciendo a la empresa? Dijimos que era de la UGT, ¿verdad? UGT, UGT, UGT. ¿Abra la puerta de apurar? No, ni es normal ni tiene ningún sentido a menos que hubiera alguna explicación de que hubiera alguna persona discapacitada que no es el caso. Es decir, que no había ninguna justificación para utilizar ese acceso y, de hecho, se les ha otorgado a ellos exclusivamente, lógicamente porque entiendo que eran perfectamente conscientes de que lo que estaban realizando pues verdaderamente era inaceptable desde cualquier punto de vista no ya sindical, sino mínimamente ético. Buenos días. Hoy venimos a Jaén en representación del sindicato de CGT Huelva en apoyo a nuestra compañera Leo que, aparte de ser compañera afiliada, también nuestra secretaria andaluza de la Mujer y venimos a apoyar a Leo como no podía ser de otra manera porque Leo, por defender los derechos de los trabajadores, está siendo totalmente represaliada por la empresa y está incluso afectando su vida personal porque es muy triste es muy triste lo que no hemos encontrado aquí en Jaén como, por ejemplo, compañeras vienen a declarar contra Leo simplemente, pues no sé o por miedo o bien por alguna prebenda que le dé la empresa. Entonces, como no podía ser de otra manera de Huelva, estamos representando al sindicato para dar todo nuestro apoyo a Leo y sus familiares y a las compañeras. Hemos pasado, llevamos un año de una pandemia que ha anquilosado a la lucha obrera y eso la patronal no lo ha desperdiciado para seguir pisando ultrajando y vejando a la clase trabajadora y a aquellos delegados y delegadas combativas. Hoy aquí, como decía tenemos un ejemplo nuevo de esa actuación y lo que tenemos que hacer es animar a las compañeras y compañeros a salir a la calle a plantar cara a estas empresas abusonas y que, bueno pues que vean que sí que hay una relación al menos por parte de la CGT. Pues mira aparte del daño económico o el daño de la imagen que te pueden causar somos personas. No saben que somos personas y que nos están haciendo un daño psicológico que nos pueda arrastrar durante mucho tiempo en nuestra vida simplemente por pertenecer a un sindicato. Yo creo que no es justo. Y ahora me toca reflexionar aquí solo porque mi compañera ha tenido que presentarse a un juicio sencillamente por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso se ha tenido que presentar a un juicio. Y lo más indignante de todo esto y es lo que nos debe hacer reflexionar es que aquí ha habido una empresa que ha acosado a una trabajadora a una trabajadora a la que debería de cuidar y la ha acosado que sistemáticamente la ha intentado ovejar y contra eso se puede luchar se puede luchar con la verdad por delante se puede luchar con pruebas como se ha ido a ese juicio con pruebas. Lo que es muy difícil de luchar es cuando aparecen gente que como Judas se vende por menos de 30 monedas se vende por una sonrisa y una caricia en el lomo cuando mueve el rabo contento o contenta en este caso por lo que dice la empresa. Eso es lo que no se puede consentir y mucho menos si en el collar que lleva pone unión general de traidores porque eso no es un sindicato. Esa mujer me niego a pesar de lo crítico que puedo llegar a ser con la UGT me niego a pensar que la UGT consienta que una representante de los trabajadores miembros del comité venga a un juicio aleccionada por la empresa para ir contra una trabajadora que su único motivo para traerla ha sido ir en contra de un ERE que todos han firmado menos ella y los compañeros de CGT y compañeras de CGT y que encima se ha demostrado que tenían razón que no había motivo por eso me niego a creer que la Unión General de Trabajadores avale a esta persona y por eso en mi reflexión es que es simple va a consentir la Unión General de Trabajadores la UGT que esto sea así o la va a expulsar inmediatamente de de su colectivo porque es que si no lo hace empezaremos a decir Unión General de traidores de traidores a la clase obrera de traidores a los trabajadores y las trabajadoras de traidores hacia las personas que confían en ellos en que los van a defender firman cualquier cosa que le pongan por delante y son capaces de venir de la mano de la empresa a machacar a una trabajadora mintiendo y con un argumentario que es falso esperemos que se demuestre esperemos que la justicia como digo sea justa porque las leyes a veces no lo son así que todo desde onda barricada todo nuestro apoyo a una grandísima trabajadora a una grandísima compañera y a una grandísima persona llamada Leo y lo personificamos ojalá todo el mundo que se decide defender a los trabajadores y trabajadoras fuera como nuestra compañera Leo que hace un montón de cosas y no se merece en absoluto el ataque que está recibiendo por la empresa con data por la empresa Digites y por supuesto por los traidores y en este caso la traidora de la Unión General de Traidores de la Unión General de Traidores ¡Gracias!